... ...vamos a presentar una tortilla de patatas tradicional... ...principalmente porque se demanda bastante... ...luego vamos a presentar una de morcilla... ...que también gustó muchísimo el año pasado y la queremos repetir... ...y creemos que llevaremos alguna de verdura o algún tipo de etapa diferente. El año pasado fue positiva, fue dinámica, nos la pasamos bastante bien... ...la gente reacciona bastante bien a la nuestra, gustó mucho... ...y este año pues esperamos que sea más o menos igual. Pues que vengan y la prueben, pero vamos, no solo la mía sino todas... ...porque creo que es una feria bastante buena... ...se anima mucho, dan bastante animación... ...luego los puestos también tienen un poquito de todo... ...y yo creo que ofrece buenas expectativas, igual que el año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.